Abuelo, mi buen abuelo, tú que has andado senderos de la dicha y el dolor, aconsejame un camino libre de todo peligro, fácil para ir al cielo. No te asustes, nieto mío, si en vez de consejo afirmo, no existe ningún camino donde no se corra riesgo de caer sobre una espina o robar a un abismo. Abuelo, mi buen abuelo, tengo angustia, siento miedo de seguir andando ciego, de buscar el paraíso sin un perro lazarillo, que me guíe paso a paso. Ya te dije, hijo mío, supera tu desconsuelo, si tu alma ama y ama, así tropieces y caigas, ella te levantará e irás derechito al cielo. Abuelo, abuelo, mi buen abuelo, voy a seguir caminando por entre rosas y espinas, sin luz y sin lazarillo, pero amando a todo el mundo, así como tú me amas. Abuelo, 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 mi buen abuelo, voy a seguir caminando por entre rosas y espinas, sin luz y sin lazarillo, pero amando a todo el mundo, así como tú me amas. Gracias al misterio de tener los dos, un tiempo distinto y una misma sangre, mi camino empieza y el mío termina, donde nace y crece la bondad de Dios. Mi camino empieza y el mío termina, donde nace y crece la bondad de Dios. Donde nace y crece la bondad de Dios.